En años recientes, Capcom nos ha demostrado que puede mantener un elevado estándar de calidad en la entrega de títulos nuevos para sus distintas franquicias. Si bien los remakes siempre serán objeto de críticas de aquellos puristas que busquen la novedad absoluta e ideas siempre originales, es importante reconocer que estudios que se arriesgan a traer de regreso títulos con nuevas mecánicas, mejores gráficos y giros en la historia, también merecen atención de propios y extraños. Precisamente en 2019, Resident Evil 2 Remake captó la atención de los nostálgicos de la saga, así como jugadores que nunca habían tenido la oportunidad de probar la versión original de 1998. Luego de llenarse de galardones y buenas críticas, la vara quedó muy alta para el siguiente título en la serie. No tuvimos que esperar demasiado y Capcom ahora nos trae Resident Evil 3 Remake, la versión mejorada del título de 1999 y que resucita a uno de los villanos más emblemáticos del survival horror, Nemesis. ¿Está acaso a la altura de su predecesor? ¿Vale la pena? En este video, te lo contamos. Resident Evil 3 Remake se sitúa dos meses después de los sucesos vividos a las afueras de Raccoon City. Una vez más, tomamos el control de Jill Valentine, quien no logra aún recuperarse de la pesadilla que vivió en el primer Resident Evil. De inmediato, el juego establece ciertas diferencias con respecto al título original. No arruinaremos la historia para nadie, ni caeremos en spoilers, pero consideramos que sí es importante señalar que el remake modifica ciertas situaciones con el fin de acoplarse mejor a la narrativa y al estilo de juegos modernos. Puede que esto no deje contento a quienes buscan una copia al carbón del título original, pero son cambios necesarios para esta época. Uno de los mayores atractivos, desde luego, es poder ver a Nemesis ahora con gráficas de última generación y un nuevo diseño. Queda claro que los desarrolladores buscaron concebir a un enemigo que infundiera miedo en el jugador y para ello le dotaron de distintas armas que te harán la vida mucho más complicada. Hay que aclarar que hay una gran diferencia entre el Nemesis de esta entrega y el Mr. Exo Tyrant que vimos en Resident Evil 2 Remake, así que no esperes que se comporte igual, pero ahondaremos en esto más adelante. Después de tu primer encuentro con Nemesis, puedes empezar a explorar las calles de Raccoon City. Si bien se te permite deambular con libertad, el título sigue un estilo lineal, con mucho ir y venir entre sus distintas áreas. Caminarás por callejones, avenidas, entrarás a ciertas tiendas o explorarás oficinas, todas elegidas con un fin en particular, así que no esperes acceder a cuanto edificio veas. La forma en que el juego te mantiene a raya y te va guiando es con accesos y puertas bloqueadas, las cuales pueden ser abiertas una vez que consigues llaves o herramientas específicas, obviamente distribuidas de una manera que obligue al jugador a volverse sobre sus pasos en varias ocasiones. Afortunadamente, el mapa del juego será tu mejor aliado, ya que irá mostrando qué cuartos has visitado, si dejaste algún objeto importante o cuáles puertas están aún cerradas usando distintos colores para designarlo claramente y así evitar lo más posible que te pierdas. El juego mantiene la vista en tercera persona, con una perspectiva sobre el hombro, tal como lo vimos en el remake del 2. Muchas características fueron recreadas porque ¿para qué reparar algo que no estaba roto? Un añadido importante es la posibilidad de esquivar ataques. Al mover el stick y el bumper derecho, Jill hará un movimiento rápido hacia la dirección indicada, con el cual podrás evadir casi cualquier ataque. Si logras ejecutarlo en el momento preciso antes de que te ataquen, el juego otorgará una pequeña ventana de tiempo que ralentizará a tus enemigos. Esto es perfecto en momentos de huida o para acertar un tiro a la cabeza. Perfeccionar este movimiento será mucho de prueba y error, sobre todo en encuentros importantes, así que recuerda usarlo tanto como sea posible porque nunca sabes cuándo lo necesitarás. Dispones de un sistema de inventario limitado, algo ya clásico en la saga. Al inicio dispondrás de poco espacio, por lo que tendrás que pensar seriamente qué objetos llevar, así como qué armas y municiones. Conforme avances desbloquearán nuevos espacios. Asimismo, en los safe rooms encontrarás baúles donde podrás almacenar aquellos objetos que no sean necesarios al momento y recuperarlos después en cualquiera de los baúles ubicados en el mapa. Como es clásico de la serie, algunos objetos tendrán que ser usados varias veces, como por ejemplo una ganzúa para abrir candados, por lo que será muy importante que exista un balance entre estos y las armas. Durante tu aventura, tendrás que lidiar con una gran cantidad de zombies, el enemigo más común del juego. Aunque lentos y algo torpes, estos terminarán siendo un dolor de cabeza, sobre todo en grupos grandes donde se te dificultará esquivar. A menudo, el juego te da a elegir entre combatir y huir, porque a veces es preferible ahorrar municiones que dispararle cuatro veces a la cabeza a un zombie y ver que este no cae. Es mejor gastar una bala para distraerlo y evadir rápidamente, lo que aplica con la mayoría de los enemigos. Pero no todos serán tan fáciles de manipular. Encontrarás distintos tipos de criaturas, las cuales tendrás que enfrentar de diferentes maneras, ya sea a distancia, con una sucesión rápida de balas, como con los hunters, con un acercamiento más personal, con una bala bien puesta en el pecho. Al final, la solución dependerá de la cantidad de munición disponible. Pero las series en el pastel son, sin duda, los enfrentamientos contra Nemesis. Si bien este enemigo es el que más resistencia pone, no es imposible de vencer. Desafortunadamente, los ataques convencionales solo lo retrasan, aunque serás recompensado con un objeto especial, justo como en la versión original. Los desarrolladores nos pintaron estos encuentros contra Nemesis como algo muy similar a lo que vimos con Mr. X en el remake del 2, cuyas apariciones eran repentinas y prolongadas. Aquí los encuentros con el jefe resultan más escenificados. Con esto nos referimos a que aparecerán momentos preestablecidos. Esto obviamente le resta cierto estrés y tensión a la experiencia, aunque en general los encuentros se sienten bien trabajados, llegan en momentos clave y en su mayoría te dejan satisfechos, ya que están elaborados como peleas contra un jefe, con dinámicas a ejecutar o secuencias a repetir. Si bien la protagonista es Jill, dentro del juego hay segmentos donde tomas el control de Carlos Oliveira, un miembro de las fuerzas especiales de Umbrella que ha llegado a Raccoon City a ayudar a la evacuación de la ciudad. Como podrás imaginar, las cosas se salen de control y sus metas cambian. Es aquí donde Carlos visita zonas de la ciudad en busca de un objetivo de alta prioridad. No existe mucha diferencia entre las mecánicas de ambos personajes, aunque Carlos comienza con un rifle, el cual se presta para un combate más desenfrenado y mucha más acción, y también hay apariciones especiales de viejos conocidos y grandes enemigos. Un tema importante es la duración. El juego, en dificultad normal, no da para más de seis horas. Esto tomando en cuenta la exploración, lectura de archivos, búsqueda de secretos, digamos abarcando un 80% del total del juego. Después de la primera hora, el juego se va sumamente rápido y se siente un poco apresurado, sobre todo para quienes tienen conocimiento del original. Queremos remarcar el hecho de que no diremos spoilers, pero puede que los fans de Hueso Colorado sientan inconformidad con el desarrollo de la trama y la manera en la que los sucesos encajan con otras entregas de la saga. Las áreas de exploración se sienten reducidas y, cuando menos te das cuenta, ya estás en una nueva área con zonas inexploradas. Esto podríamos atribuirlo al rápido desarrollo que tuvo el juego, donde tal vez quisieron darle prioridad a otros aspectos, mandando a un segundo plano lo que ellos consideraban innecesario. Desafortunadamente, con esto el juego llega a sentirse más como una gran expansión que como un producto sustancioso y redondo. Si algo caracteriza a los Resident Evil es que, como complemento para la acción y la sangre, siempre nos han otorgado buenos puzzles, enigmas que te ponen a pensar sobre qué joya va en qué estatua o en qué sentido giran las manecillas de un reloj. En Resident Evil 3 Remake contamos con acertijos, pero muy simplificados, diluidos incluso. La dificultad radicará más en el hallazgo de los objetos necesarios que en la necesidad de reflexión para solucionar correctamente los propios puzzles. En términos gráficos, el motor RE Engine sigue luciendo espectacular. Raccoon City nunca se había visto mejor y, gracias a la tecnología moderna, podemos apreciar nuevos detalles de la vida antes del incidente. El cambio de diseño de Jill le viene genial y refleja su sufrimiento y valentía en cada gesto y acción. Ni qué decir de Nemesis, ames u odies el cambio a su apariencia, hay que admitir que hicieron un gran trabajo creando a este titán. Todo esto gracias al esfuerzo de los desarrolladores por retratar lo terrorífico del apocalipsis. Si bien el juego es breve en comparación con otros de la serie, invita al jugador a jugarlo otra vez. Al acabar los créditos, inmediatamente se te recompensará con puntos por haber cumplido con ciertos retos durante el juego, como acabar con un número específico de enemigos usando la pistola, terminar el juego en distintas dificultades, en un límite de tiempo, etc. Estos puntos pueden ser canjeados por armas infinitas, trajes, mejoras de salud o daño, incluso más espacio en el inventario. Se agradece que estos desbloqueables sean otorgados por jugar y no cayendo en las microtransacciones. Si eres un adicto de los juegos al 100%, querrás saltar de regreso a buscar ese coleccionable faltante o ese diario que te faltó leer. Incluso, una vez que lo completes en la dificultad más alta se desbloqueará algo mejor. Resident Evil 3 Remake se queda un poco corto en comparación con su predecesor. La poca duración, la rapidez con la que se lleva la trama y lo predecible de los encuentros nos dejan insatisfechos. Afortunadamente, existen cosas que dejan un buen sabor de boca, como las nuevas mecánicas, lo increíble de sus gráficas y el toque exacto de nostalgia que nos llevó por un emotivo viaje al pasado. Si bien se trata de un juego triple A, el costo de 60 dólares puede que no sea bien aceptado entre la comunidad. Eso sí, incluye un multijugador en línea, pero desafortunadamente al momento de escribir esta reseña no estaba disponible. Los fans y no tan fans de Resident Evil disfrutarán mucho el juego, ya que captura la esencia de Resident Evil e inyecta nueva vida a uno de los títulos más apreciados por los fans de la franquicia. Tal vez esta época de incertidumbre y crisis global sea una buena razón para volver a Raccoon City.